¡Gracias! 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 recordemos que solo el pueblo salva al pueblo ya por favor que no se nos olvide aunque venga otro yo les voy a dar tales cosas solo por este episodio que están pasando hay que recordar que nos tenemos a nosotros mismos y a nosotras mismas y que nosotros nos podemos ayudar y podemos crecer en comunidad vamos banda hay que confiar más en nosotros esos manos necesitan más de lo que nosotros a ellos prenderle fuego esta canción que viene se llama Ruta 54 ojalá le guste caminando por los rieles la que entreguen las cenizas van volando y yo muriendo desenticando el oro verde para poder comer imaginando el agua ardiente aunque me grita en la sede esta maldita sed cuando me vende me sabe bien como un puro un sombrero de junco va cubriendo mi pez la tierra enterada va quitando mis pies el trabajo está duro pero es lo que es mis pulmones inandados por el caldo en la brisa en la brisa en la brisa en la brisa solo llegas sin te humes inunidad this is the game in ¡Suscríbete al canal! 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 sigan aportando, siganse acercando y siganse organizando en sus barrios y colonias pasen buena noche